¡Hola, junkies de mates! Iban a hacer un vídeo super guay como este, en el que yo os amo. Una vez que estamos en la lucha de la Facultad de Ciencias, tengo una pregunta para usted. Me gustaría saber qué es lo que más recuerda a usted de la carrera de matemáticas. ¡Burbaqui! Una de las mejores fiestas en las que está. El primer día de fiesta, gol. ¡A mí, Burbaqui es! El especial Burbaqui es sacar la pala escocesa. Es la lectura, es la topología, es gol de señor. Una fiesta increíble. Un motivo para celebrar. Burbaqui es una fiesta super grande para nosotros, es un día muy importante, que nos reunimos todos, somos como una gran familia. Burbaqui es esa época del año en la que Adrián intenta diferenciar. Había una vez, había una vez. Cuando empiezan las novatadas y dicen, ¡ay, qué de puta madre! Y luego viene Burbaqui, pues sí que es verdad que algunos piensan, va a ser parecido a otras novatadas, pero cuando estás en Burbaqui dices, ¡hostia, esto no es nada parecido a lo que había estado! ¿Cuál es tu matemático favorito? ¡Burbaqui! Una reunión entre las personas de la titulación de matemáticas. Empezó, como sabes, para celebrar el traslado de la vieja facultad a la nueva, que ya es vieja ahora, de la viejísima a la vieja. Y luego, pues así se fue prolongando. Bueno, yo no soy fundador, pero sí participé en la primera fiesta institucional ya. La fundación fue en el 68, que fue cuando se mudaron. Y el día que se fueron de fiesta, los de la primera producción, y ya al año siguiente, pues nos invitaron a participar con ellos en una fiesta. En el primer año, me encontré un poco con todo, pasas arriba durante una semana, no sabía ni qué pasaba, ni qué era eso, pero bueno. Pero era un libro de topología, el profesor que daba entonces topología, pues era un verdadero fanático. Por mucha fiesta que se hiciera, los dos primeros de fiesta, recordar, pues era un Shamburvaki, San Alberto y Shamburvaki. Porque es muy divertido jugar, porque se funda todo el mundo de la carrera, sobre todo porque hablas con mucha gente que no habías hablado antes. En las que te integras muchísimo con la gente, que te lo pasas como un enano, que puede ser como te delabas, que puedes hacer cualquier coger y... Aquí no celebran Shamburvaki, así que os voy a leer un teoremita, que tanto os gusta. Empecé allá en el año 2002 y acabo así un poquito, me entretuve bastante por el camino, pero eso me lo pasé muy bien. Lo recuerdo siempre como una semana muy especial, porque no era solo un día de fiesta, era todas las semanas, todas las vacativas. ¡Nos no funcionan! ¡Nos no funcionan! ¡Bomberos! ¡De cara a los cojones! ¡Felenteo! ¡Naturalmente! ¡Naturalmente! Bruno Obis. Quería Bruno Obis. Los ensales para la obra de teatro. Ha ocurrido una catástrofe de sin precedentes en nuestro rejuntos compactos y solo tú puedes elabas. ¿Y qué deseáis de mí? ¡Me ha hecho un paílo! Digamos que se iba calentando el ambiente y al final el día en cuestión era un día divertidísimo, muy largo. Descontrol total. Y todo el mundo está celebrando ahí, todo el mundo celebra todo, no solo están Burbaki, celebran de todo. ¿Cuál es su fiesta favorita? Burbaki. Empezábamos a las 8 de la mañana con el grupo en la catedral. A las 7 de la mañana en la Plaza Mayor bailando con unas patatas alrededor de la catedral. El acto principal, de hecho, era una cena entre profesores y alumnos donde prácticamente asistían todos. A ver, va a ser la nueva chupitada y luego no me acuerdo, y luego a las 5 íbamos a no sé dónde. Y luego luego de tener un bar que hay una chulería que hay al lado de la catedral. Chupitos, 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 vale, 16 chupitos. Y ahí ya uno ya se había preocupado. No, una de las cosas, y esto quiero que quede claro, y esto quiero que quede claro, que la gente, por favor, tiene que tomar 15 chupitos mínimos. 15 o 20, ¿eh? Lo más que me impactó posiblemente es lo que se hacía antes que ya no se hace, que era lo de empapelar el hall de la facultad. Lo empapelaban con carteles, pues, eso, la entrabas en la facultad y de repente estaba todo el hall lleno de carteles, pintados, con dibujos, más o menos graciosos, pero realmente bastante graciosos. Con mis dibujados, nosotros, pues, con lo que había hecho, contamos en clase. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Un burbaki? Sea X, un espacio completo, y F, de X en X, una aplicación contractiva en X, entonces... Un burbaki, un burbaki. Pero bueno, a lo mejor, a lo mejor no se ponía. Unidos por un mismo... no sé, un mismo santo. San burbaki. Y luego, pues, era un día muy completo, porque teníamos a continuación que teníamos la rogática primera... Sí. Y luego ya la vuelta a la facultad de llegar. Llegas a la burbaki y diréis, que puta de puta madre. Un día bastante complejo. Lo mío era siempre asociado a películas en francés, también esto de... Lulú y Tenor. ¡Lulú y Tenor! 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 Las rogativas en el hall, porque ya venimos todos muy felices de haber estado cantando y eso, y ya tenemos la voz caliente. ¡Lulú! ¡Lulú y Tenor! ¡Lulú y Tenor! ¡Lulú y Tenor! ¡Lulú y Tenor! Haciendo las fotos que se suponía que teníamos que ir normales. Les quería enseñar esta foto, porque la tengo mucho cariño. Es una foto con Alberto, que es el profeta anterior a mí. Están de la puta olla. o sea, así. Vamos todos a la ría, de ninguna notación. De cada tres personas que ha tenido esta carrera acaban muy mal. Querían, bueno, presentaros a Willy. Willy ha sido durante todos estos años el guardián de esos recuerdos. ¡Tranca, trranca! ¡Lulú y Tenorca! ¡Lulú y Tenorca! ¡Tranca, trranca! Precisamente todos los pelos de esa hamburbaqui, de todos los hamburbaquis a los que podía asustir, ¿no? Con la quema del santo. ¿Cuál es tu color favorito? Burbaki. Bueno, por la mañana se voy a hacer el placer de los alumnos, todavía también fuimos en las dos aulas. Un partido, alguna actividad, alguna excursión, tal. Un partido entre nosotros, luego iban los profesores, y tal, pues está... y luego nos sigamos a comer con ahí. El resto que estamos animando como para acordarse de quién juega en cada equipo. Y luego, lo agradecemos, lo agradecemos de la edición de la edición de la magia. Una buena época donde había olas de eterno. Había gente que de verdad tenía vocación tanto para escribir las obras como para el bueno de participar en ellas. Reco, ¿con quién es con gracia? A mí esa me parece una buena idea. ¡Hola a todos! ¡Súperma! 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 ¡Integral! 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 no lo dicen. Sí. ¿Es todo si no se aparecieron? También había un premio. Subes al escenario, te ponés súper rojo y dices, ¡ay, ojalá no hubieras recibido ningún premio! ¡Qué vergüenza! Cuando nosotros entrábamos, estudiando, entrenar al alfa y el gran. Los alumnos de matemáticas, Están todos aquí, todos los que han recibido. Solía mirar la entrega, precisamente, la gente que fijo sabía que no diera nada. ¡Los odio a todos! Tenemos que dejar un premio negativo. Cuando nos toca averiguar, nos pasan las cosas y tal, por lo que quieren, pues yo hago un año, me he entregado un premio. Hola, soy Íñigo Montoya, Pérez Yaget, y nos encontramos en la ciudad de Coimbra para ver los efectos que vuelva aquí en los estudiantes. Ya hemos estado en otras ciudades como Madrid, Londres y África, donde la nombraron la droga más adictiva de todas las ciudades. Aquí hay devoción. Aquí, aquí hay devoción. ¡No soy yo! ¡No soy yo! Disparate sin lógica. La burbureta, ahí en la plaza de iglesias, y luego la serpiente le baja la torre y dice... Entonando los decimales del número uno. Allá va. San, Tian, Yi, Su. La burbureta, aquí para mí es de la topología. Es cuando hay devoción. ¡Ahora! ¡Vamos a leer! ¡La Santa Topología! ¡Viva Montcrest! 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 ¡Viva Mont hemos encontrado nuestra primera víctima. ¡Chiqui! 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 ¡Es que me da mucha risa! Por favor, ¿qué tipo de herramientas es esa? La primera que voy a ver con un parque infinita con la proposición 5.2 un parque y un cambio de las en el corazón. Ar, su. Ar, ar, ba, chu. Pues la gente no está en sus abiertos. Hola, soy Capitán Cero entero. Capitán Cero entero. ¿Que cero es entero o natural? Dicen por ahí que el cero es natural. Y yo les digo que no. Inventores de falacias, injuriosos y falsos profetas. El cero no es natural. El cero es entero. Que todos estamos viviendo. ¡Chiqui! 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 ¡Burbakia a la VIN! ¡A la VIN! ¿Qué día es el viernes? Hoy estamos aquí. Converjamos en unión. Vamos a la orgía. Sin ninguna acotación. Mira, 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 mira. Uuuuh, amigo. ¡Eh, mira! ¡Burbakia a la VIN! 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 Primero es hacia abajo. Y el segundo ya es hacia arriba. Todo el mundo sabe que lo mejor de Burbakia es el épsilon de la recta. ¡Oeah! Yo ya la recuerdo de la choque directa, ¿no? Vamos todos muy conscientes a la fecha. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! También lo bonito un poco de Burbakia es que tú entras en la carrera y te hacen un examen al principio, ¿no? Una pregunta con... ¡Preguntas estúpidas! Y una de las preguntas es ¿Quién fue Nicolás Burbakia? Todo el mundo cae. Todo el mundo dice que es un matemático sabiendo que la fiesta por excelencias de matemáticas es para emborrachas. Bueno, realmente no es así, pero... ¿A quién le importa? Hay que rogarla. Desinibirse y aprenderte las canciones. Cuidado, lo busco. ¡Ja, ja, ja! El problema es que cantar los fotos mal y yo sí. Todo el mundo cantando. A mí es lo que más me gusta. Gritar. Como canto tan mal, pues grito. Un punto yo sintuve en el plano proyectivo. ¡Más luego no lo encontré! Pues será muy chiquitito. Y te volver a traer a mi lado al pobrecito. Pero me perdí con él. ¡Saga bien e infinito! San Burbaqui, San Burbaqui, San Burbaqui, mi Santo Patro. Si algún día salvo aquí, alguno quisiera resolver, ilúmíname con la respuesta, que si no me van a suspender. He de decir que si la cantas más no pasa nada, yo me incluido. Un día del año, hay que volver. Si solo lo tuviese un día, ese día no sería ni Navidad, ni cumpleaños, ni cualquier día de vacaciones. Ese día sería vuelvo aquí. En esta carrera, por muchos exámenes que te pongan, muchos exámenes que suspendan, muchas prácticas que tengas que entregar, siempre tendrás esas fiestas, ese vuelvo aquí que vas a recordar toda la vida. Y espero que cuando estemos mayores, tengamos 50 años y que estigamos reuniéndonos todos para tomar chiquitos a las 9 de la mañana y que vaya a cantar a las 12 y seguir cantando. La verdad es que estaré con una gran familia y de aquí nunca me arrepentiré de haber entrado. El último viernes de Navidad, con mis tres, mis cajotas y hago los finales. La verdad es que fueron momentos, fueron años muy bonitos. Es que hay que vivirlo, hay que vivirlo. Nos hacemos un burbu este año y saltamos desnudos sobre la boquera. ¡Que viva Zamburbaqui! ¡Que viva! ¡Viva Zamburbaqui! 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 ¡Y los matemáticos! ¡Viva Zamburbaqui! ¡No sabréis, no sabréis! Viva Zambulva. Y dice que los matemáticos están juntos. ¡Vos la co! ¡Y! 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 ¡Acajarse mañana!